Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Algo en común. Ángulo 7. Periodismo para construir el artista de Calderón. El progreso, seguido el artista de Calderón. ¡Vamos! 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 Gracias, doctora. ¡Vamos! 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 Doctora, buenos días. ¿Lista para la campaña? Ya lista para empezar, agradeciendo a todos ustedes, el que estén con nosotros en esta reunión, ya nos registramos como candidata. La verdad, para mí me da mucho gusto haber visto las manifestaciones de los 54.079 universitarios y espero que lleguemos al 20 de septiembre con una unidad propositiva, pero sobre todo unida en torno a lo que nos tomamos, a nuestra bendita universitaria, a nuestra luna de Puebla. Doctora, ¿qué viene después de este día a arrancar campañas? ¿De qué manera van a hacer las campañas? Vamos a iniciar la campaña, toda va a ser virtual, no va a ser presencial por el motivo de la pandemia. Y yo más que nada, y que nadie que ha vivido esta pandemia tan cerca de los universitarios, lo que menos queremos es exponerlos. La campaña será completamente a distancia y agradeciendo a todos y cada uno de estos universitarios. A lo largo de 39 años he sido estudiante de la UACO, docente, investigadora, directora, unidad académica, directora, institución de la cultura y ahora el más alto honor se puede tener en el universitario, candidata, rectora. De verdad, muchísimas gracias a todos y pues ya estaremos, ya estaremos escuchando las necesidades de los universitarios e integrándolos en nuestro plan de edad. ¿Qué característica tendrá su campaña, doctora? Debe ser una gestión y una campaña. Doctora, ¿qué piensa de las opiniones que dice que usted es una candidata con apoyo oficial? Yo creo que el apoyo es de los universitarios y prueba de ello son las 54.079 manifestaciones. Yo he sido maestra durante 39 años, aproximadamente he sido maestra de más de 10.000 alumnos. Entonces, eso que uno sienta a lo largo de la carrera, es lo que hoy estoy comentando. ¿Cuál es el llamado a la campaña? ¿Que haya dos campañas de proposiciones? ¿Cuál sería la campaña? La campaña es propositiva pensando en lo que cada universitario necesita. Es el momento en el que yo pueda proponer, hacer por los universitarios lo que en su momento quisiera o hubiera querido que hicieran por mí, como estudiante, como trabajadora administrativa, como docente, como investigadora. Habrá eventos presenciales. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.